¡Suscríbete al canal! Son los que descifraron el códice este especial para decirnos que en el 2012 morimos todos No he visto el código da Vinci ¿Será que no has leído el libro? Ah, que tiene el libro, la película Pero vamos a ver, las pelis que tiene el libro, ¿para qué coño os vais a leer el libro si ya está la peli? Esto es una cosa que os va a servir de mucha ayuda, sobre todo si estudiáis literatura española, déjame acabar Yo no me he leído el Quijote Yo vi la película de Fernando Rey y Alfredo Landa y aprobé el examen de Quijotismo Yo no he visto la peli del Quijote, pero me tragué la serie de dibujos, que es más guapa Qué grande era el Quijote Pero vamos a ver, el escritor del Quijote, sí, sí, el Quijote, la puta polla No, pero no digas la puta polla El Quijote, one fuck found a tenis grande En el siglo XII o XIII o XIV cuando este hombre le dio por escribir No existía la puta polla ¿Cómo se diría en el medievo? Esto es soberbio Esto es la puta No, no existen las putas Bueno, sí, muchas putas son muchísimas Pero digo, en el siglo XIII no hay putas Habían mujeres descarriadas De esas que se iban a limpiar el jarrón al río Las lozanas Pero no llevaban bragas Entonces se ponían pompete y decía Quijote Ahí le meto el Sancho Panzo ahí Y la empetronaba y decía la mujer Madre mía, esto no lo quita ni el Fairey, ¿sabes? Claro No había Fairey tampoco en el siglo XIII No, pero tenían buenos chorros para limpiar En esa, ojo, el siglo XIII Los chorros del oro, ¿eh? No, y en el siglo XIII era época No era época de rayita, rayita brasileña Era época de potorrazo Sí, sí, era la época que decías tú Aquí hay que apartar muchas cosas antes de llegar al caudal Del río Del río Y todas las iban a fregar ¿Cómo? Pero bueno, el Quijote era un puto friki ¡No! No diré la puta polla Porque cómo se le va la puta, ojo Que era Cervantes Un viejo, yo Cervantes El Quijote, lo resumo muy fácil Para un examen Es como si a mí me dicen No, es que tú eres Coco Pérez Yo no soy Coco Pérez Yo soy una persona Tengo una vida Tengo un trabajo Tengo un sueldo Nunca vas a llegar Pero tengo la polla más grande que tú, Sam A tomar por culo No eres amigo de una persona realmente Hasta que no os medís los miembros Y le ves desnudo Exactamente Una cosa os voy a decir El Quijote de que va Va de un puto viejo, delgado ¿Fumaporros? No, fumaporros Que veía molinos y se pensaba que eran dragones Algo esnifaba este hombre Para decir que un molino de viento era un gigante Y al lado iba un gordo, feo y calvo Y subido en un burro ¿Eso qué es? Quijote, no lo hagas, no lo hagas O sea, es el típico La historia de ahora es Vamos a hacer la representación del Quijote Sería un pavo que diría Todo loco en el coche Y digo Ah, vean, men, que estoy viendo dragones ¿Y la lanza, dónde la llevas? La lanza la llevo con... Y esto sería el Quijote en esta versión Fin de la historia Así sería el Quijote Y así continuamos en La noche en el coche De los Danko El pelos Y el sal Danko ¿Eh? Con Sí, los Danko Eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video